Hola, mi nombre es Milaros García y soy Líder Ejecutiva Superior del Grupo con Abo. Y hoy quiero hacerle un video de lo que estamos haciendo nuevo en los eventos. Y hoy tuve un día excepcional. Fui a prospectar el poder de tres, que siempre lo hago. También fui a buscar lugares para poner nuestro Magic Buzz. Hice un appointment de seguimiento a una persona que entró por el internet. La fui a ver a su casa, a explicarle el paquete que le llegó. Y también a otra representante que empezó su carrera con Abo en uno de los eventos. Y hice una presentación de VTAL para hacer otro seguimiento, otro día, para obtener la respuesta y más detalles de una recaudación de fondo con VTAL. Entonces, tuve un día excepcional. Hablé con muchas personas, repartí muchas bombitas. Y es lo más importante que estuve en contacto con mis nuevas representantes para poder desarrollar a más líderes en nuestro grupo. Y hoy estoy en mi oficina, mi trono mágico, como yo le digo. Y esto, aquí es donde yo trabajo. Aquí está todo mi material. Cuando vengo de trabajar afuera, pues aquí termino todo mi seguimiento. Me encanta estar en mi oficina porque tengo tremenda vista afuera. Y lo que estamos haciendo ahora con los eventos es poder duplicar lo que hacemos nosotros como líderes. Como ustedes saben, cuando nosotros vamos a los eventos, nosotros le damos todos los apoyos a los nuevos representantes, a los líderes o a los representantes que van a los eventos. Hemos visto que muchas representantes continúan yendo a los eventos y no traen a sus nuevas representantes. Queremos poder desarrollar a personas nuevas. Solo pedimos a las personas, a los líderes nuevos que traigan a un representante nuevo al evento para nosotros entrenarlos y poderlos enseñar cómo trabajamos, cómo se recluta. Si esa persona ya fue a un evento, entonces la próxima vez que va al evento, ella va a traer a otra persona de su grupo para continuar el crecimiento, para continuar el desarrollo de esa representante. Y si es una de nuestras líderes, trayendo a otra representante nueva, pues esa líder va a trabajar con esa representante para aumentar su negocio de la misma manera que lo hacemos nosotros. Entonces, estoy enseñándole a mi grupo que es importante el poder de duplicación. Sin duplicar su trabajo, no se puede crecer. Entonces, es poder trabajar con una representante, enseñarle lo que hacemos, darle la confianza en los eventos y entonces que esa persona comience a hacer lo mismo con otra representante. Eso es enseñarle, darle la confianza y después que ellas practiquen lo que ya le enseñamos y lo que hicimos en los eventos. Entonces, si usted es líder y está trabajando con la misma persona, trabaje con la misma persona, pero dígale a esa persona que para el próximo evento tiene que traer una persona nueva a ese evento para que usted la pueda entrenar y darle a esa persona la oportunidad de poder crecer su negocio. Acuérdense, todo es duplicar, desarrollar. Usted no puede crecer sola. Usted tiene que buscar a las diferentes personas de su grupo para enseñarles cómo puede hacer lo mismo que usted está haciendo, cómo puede ver las ganancias y cómo puede aumentar su negocio duplicando y trayendo personas que hagan el mismo trabajo o lo mismo que usted está haciendo. Espero que esto le ayude, espero que usted pueda entender que usted solita o solito no puede crecer, que usted necesita un army de personas, de individuales que estén haciendo lo mismo que usted está haciendo y que estén dispuestas y que tengan el compromiso y que quieran crecer de la misma manera que usted se ha hecho el compromiso de crecer. No cargar a las personas, no se trata de cargar a las personas, se trata de enseñarles a las personas que esas personas tomen la confianza y comiencen a duplicar lo que ustedes, lo que ustedes, lo que usted le ha enseñado. Que tengan un buen día de Avon y espero que este video le haya gustado. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Gracias!